En Navidad me regalaron El Jardín del Prado, un libro de Eduardo Barba Gómez. Me parece tan bonito que quiero hablar de su autor y leerles el prólogo. Eduardo Barba Gómez es jardinero, investigador botánico de obras de artes, paisajista y profesor de jardinería. Su pasión por el reino vegetal es tan intensa como su pasión por el arte, que le ha llevado a catalogar todas las piezas expuestas del Museo del Prado, que muestren algún detalle botánico identificando sus especies. Ha colaborado también con el Museo Lázaro Galdiano y con el Museo de Bellas Artes de Bilbao y ha sido artífice de la implantación y mantenimiento de plantas y jardines en diversos países además de España, como en Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Estados Unidos o Australia. Les leo el prólogo. En el barrio de mi infancia me gustaba clasificar las terrazas y balcones que colgaban a la calle entre los que tenían plantas y los que no. Pensaba que aquellas casas en las que había flores estarían habitadas por personas con las que podría conectar más fácilmente. La culpable de esta mirada hacia las plantas era mi madre. Cuando íbamos a hacer la compra al mercado, a veces nos encontrábamos algún tesoro desgarrado de las alturas. Eran pequeños trozos de planta que caían de sus macetas. Me fijaba en los tallos que asomaban fuera de los barrotes de las barandillas, en las plantas extrañas con nombres desconocidos y sabía quién era la vecina que solía romper alguna rama del geranio al quitarle las hojas secas. Y ese mismo geranio ya crecía en la terraza de nuestra casa. Porque mi madre era una mujer que a mis ojos de niño era capaz de crear vida también con sus propias manos. Una rama tirada en el suelo se convertía unas semanas después en una nueva planta. Y cuando florecía, la sorpresa cerraba un círculo de admiración en mis ojos bien abiertos. Era imposible no caer rendido ante el sencillo embrujo del ciclo de la vida, atrapado en una pequeña maceta de terracota bajo el sol. Cada nueva yema, cada nuevo brote era una conquista de la curiosidad de un niño que anhelaba seguir descubriendo formas y colores distintos en unos seres vivos que devolvían tanto a cambio de tan poco. Los contornos de las hojas, las tonalidades de las flores, la manera que tenían las plantas de expresar su personalidad, tan diferente unas de otras, todas formaban parte de la diversión. Bajar a la calle para jugar al balón prisionero con los niños del berrio o para encontrar una nueva planta sobre la acera, eran momentos de un disfrute equiparable. Una primavera decidí hacerme jardinero. Cuando en ocasiones pienso que desde hace más de 35 años presto atención a estos seres vivos y sus procesos y que todavía me causan emoción, sorpresa y curiosidad, me alegro profundamente de haber seguido los pasos de mi corazón. Algo extraordinario es lo que me ocurrió hace tiempo cuando quise volver al primer museo de mi ciudad. Deseaba comprender la belleza del arte y para ello tenía la gran suerte de contar con uno de los templos más hermosos que existen. Al regresar de una estancia en Estados Unidos lo visité por mi cumpleaños a modo de regalo. Dentro descubrí como cada una de las obras era un balcón a una o varias personas, una terraza a un momento detenido, habitada por alguien que vivió antes que yo. Al poco tiempo fui consciente de que también había un mundo botánico que se derramaba y florecía en las pinceladas de los cuadros, en los golpes de cincel de las esculturas. Resultaba entonces que los balcones de mi infancia y los de mi madurez se encontraban en un punto del mundo con un nombre concreto, el Museo del Prado. El propósito de este libro es dar un paseo por el Jardín del Prado porque en él las flores y las plantas aparecen por todos los lados. Esta es una narración en la que la botánica impregna cada página con palabras y palabras. Y está regada constantemente por el tiempo, una magnitud unida a la manera muy fuerte al cuidado de las plantas. Pero en estos relatos también hay mucho de recuerdo y de memoria, de la misma manera que la encina centenaria no olvida el grizal de que una vez fue. En estas páginas, como en las flores, hay un lado femenino, puesto que antes eran sobre todo ellas, madres y abuelas, las que cuidaban de las plantas. Y como en las flores de nuevo, hay muchos aromas, ya que el olfato es el sentido más evocador y que con más fuerza nos liga nuestras raíces. En estas palabras, también crece la luz y el color, que es lo que nos regalan las especies de las que se habla, igual que lo hacen las obras de arte. Llevo años analizando las plantas en la historia del arte, en un emprendizaje que continúa generando brote. De entre todos los lugares en los que he realizado mi labor de investigación, el Museo del Prado ocupa el papel de maestro y padre, de consejero y amigo. Dar un paseo por sus alas para buscar la botánica de tantos cientos de artistas me hace sentirme aún más jardinero, aún más orgulloso de un oficio que ha cultivado mis sentidos a lo largo del tiempo.